30 segundos de reserva Vamos a ver, tienen que intentar que esta partida se ponga muy one-sided antes de que la Medusa pueda outfarmear al Ursa Warrior Para lo cual, el Ursa no es que le vaya tan mal en este sentido, es que logra una Battlefield muy rápida El problema es cuando la Medusa hita ciertos tiempos de ítems, que es el Skadi y la Butterfly Y es ahí donde el Ursa no tiene mucho que hacer la verdad Sobre todo contra un DK, que seguramente en esta partida sea Daga hacia Halbert, Daga hacia BKB BKB probablemente porque mucho daño o muchas habilidades en base a control por magia Me gusta claramente más lo del equipo de IG Vamos a ver si sorprende con su ejecución Balrogs Agresiva probablemente a favor del equipo de IG Tiene mejor como para poder encargarse de la Crystal Maiden Usa Warrior, intenta imponer encima de Matthew Shaka entra, cuidado, el Goto a punto de perder la vida regenerada con el Fairy Fire Rápidamente la Granada de Sangre, pero el First Blood le pertenece a Shaka Y el 1 a 0 para el equipo de Balrogs Hablando del Rey de Roma, las hachas conecta Shaka severamente maltratado El siguiente en la lista va a tener siendo el Ursa Warrior Whisper, las cargas de los Fury Soys hacen que se intercambian ¡No! ¡Las hachas! ¡Oh! No le salió la jugada a Whisper Y 2 a 1 el marcador en la parte superior Dominando un poquitín más Balrogs Balrogs sobre todo ante un Ursa que va a necesitar valoración en esta partida Matthew llega, mete la uña con el Concozy Shot Y el Ursa no termina aguantando Bastante maltratado luego del mano a mano en contra de Whisper K, lo cual deja destruir un intercambio parejo en top Negándosela a un Storm Spirit que tiene que abandonar la línea Aunque tenía buen mano la verdad Y también tiene un Falcon Blade Así que medio que regeneración tiene Pero prefiere desistir Mientras que en la línea de medio La fiesta llega de la mano del equipo de Bochynes Y se puede asegurar la primera baja En el siguiente equipo de la line Responde el aeropuerto Junto con el Racky de Shaka A punto de perder la vida Retorna el Storm a Marten y a Matando Chris ha muerto Y con esto le damos a Niengo La experiencia suficiente para llegar también hacia su ball line Matthew Siguiente la lista Dole King para Niengo Flow Parcha el juego agresivo de IG Balrogs en la línea de medio Aunque la torre queda severamente castigada Ok, ya al menos comenzamos a mover un poquito La partida Matthew y Chris En top se encuentran Nodent Cossing Shot Arcade Mode Chris Dragon Tape Rispire Y Matthew se lleva el kill Nada cabe de rápido No solamente eso sino la torre en la parte superior También al parecer va a caer Ante un Storm que decía No defenderla Y un Pakas que ha abandonado totalmente En la parte inferior del mapa Cosa que el enemigo no logra aprovechar Porque esta torre no va a caer Así que Pakas Y puede defender un poco mejor Su posición en la línea de medio Con lo que el Mystic Snake Le da la vuelta Cuidado Arcano llega Busca el impacto Uh, el Storm fallido El Storm con el salto El flagelo entra Pero Pakas lo termina aguantando Rápidamente con el Mystic Snake Vamos a una buena cantidad de mana Para mantenernos defendidos Arcano Cuidado Ralentizado la llegada de Matthew Arcane Vault Arque Vault Reducimos la resistencia de Arcano Intenta limpiar Pero no agarra a nadie Mientras tanto en forma de dragón La torre termina cañendo Y Arcano Se regala No sé por qué Delanto ya estaba afuera Deja la torre Ya fallaste el gang Y logran matar a Chris En contra de 5 Matthew Ralentizado el salto Vortex lo termina Asistiendo el actriz también Y viene para el Polavit Dos Bajas a favor de los Balrogs Arcano En Vendetta Le pone el ojo a Panda Este intenta refugiar De cerca de la torre Y jugar entre sombras Pero está totalmente asediado Impale, Vendetta Iluminate también Y adiós Maiden Que digo Es la Medusa La que intenta amedrentar Un poco el avance Del equipo de Balrogs El DK también adelanta Logra colocar el Dragon Tech Medusa con el Stone Gaze Uh, muy buen Freezing Blinding Light Frenando un poco El avance de Chris En combinación con la Medusa Y asegurando que el resto De compañeros puedan escapar Quieren sí o sí El kill encima de Demon Puedes escupir fuego Chris aquí Desde terreno abajo ¡Escupe fuego! Muy bien Sobre extiende un poco Su bienvenido El equipo de Balrogs Pero logran también Un buen intercambio Así que una partida Al menos en una fase de líneas Mucho más pareja De lo que Uff Con reducción Por favor ¿Qué pasó? Miengos Lo agarraron Frío Uff Chris ya tiene la daga El Stone Mystic Flare Freezing Tiene Está un poquito Concedida Tienen mejores Y es solamente De agarrarlo Con un Prime Horror Un Dragon Tail Y ya tienes Un Asian Silencio Vamos a ver Si encuentra El Stone Equipo Del Rochon Tienen el combo De Stunts Para hacerlo Lo más rápido posible Centro y colocado Y el Storm Va a dar la vuelta Probablemente para el masacre Uff Terminan revelando El War Así que se retire El Storm Dagón Encima de Nyx Assassin Y hablando de eso Vendetta también colocada El Smog aún No se ha disipado En un par de héroes Dibble Guinness Pero ya es consciente Barros de lo que quiere Ser el enemigo Centro y colocado Vamos encima de la medusa Oracle Muy de cerca Y de cuidado Ay Dios mío La borró Arcano Para asolarse a Pacas Y le puede costar la vida Shaka viene por el costado Chris también Forma de dragón Dragon Day Mystic Prayer Conecta Matthew Asian Silencio Aguanta bastante Nick Whisper Acepto de presencia También el daño mágico Es suficiente Para volárselo Prime Outro Entra lleno Mientras tanto Oracle Es borrado por DC MC Mientras que el Chris En fin de la medias Mantiene el calor De la pelea Shaka termina cayendo Pero aprovecha el tiempo Comprado para ir encima De Chris Un golpe más Y el trato Y Chris Termina cayendo 3 por 2 El intercambio Y con ganas de más Vamos encima de Matthew Ella Adiós el Dove Killer Para tenerse a Luz Aguaro Luego de una Battle Free Automáticamente va por la daga Y esta es la pelea Que quería el equipo de Barro Se regrupan detrás De la tier 2 Se vuelen de que el enemigo Puede estar buscando algo Y el equipo de Barro Que es una incursión Bastante agresiva El Dragonite Se cuenta de la posición De la medias Lo cual lo obliga A colocar una laga A la defensiva Pero ha quemado La forma de dragón Maiden ralentiza Cuidado con el equipo Los ala Y saltan Y se encuentra el infail Conecta encima El Illuminate Pero es encima Del Caballero Dragón Y este aguanta demasiado castigo El resto del equipo De Barro Quiere retirarse Pero escuchó un Primal Roar Habilitando rápidamente La posición Para que Chris Intente el salto Logra colocar el Frostbite Crystal Maiden Freezing Field No tiene de que el stun Para poderlo final Mientras tanto DC MC Aparece BKB en mano Y el DK La primera víctima A favor de Barro Logran tantearle A pelear lo suficiente Para acomodarse Un buen kill Queda muy poco Un segundo Y aparece En la cara De Barro Y también sabe Que este timing Más o menos Debería ser Pero ya tenemos El ojo de Sky También encima de Pacas Esta pelea no es nada fácil Para Barro Depende de quien inicia Mejor un objetivo valioso Y se puede encontrar Algún héroe Y descontarlo Así Roseanne sale del pit Tiene ventaja De terreno elevado Aquí Barro A ver quien inicia Medusa Se encarga de la visión De High Ground El enemigo Así que la ventaja Se pierde un poco Esta es la pelea Que define lo que va a pasar De cara a Lady Mi amigo Se decide afrontar La Balrax De manera stoica Y con un smoke Desde la puerta gemela Hacia abajo Contamos el vórtex Si no estén en peligro Rápidamente Dulce El salto Ilúmenes Con el tanto Van a volar Aguantilón Las demás Terminan asegurando Buena resistencia Mientras un torno La medusa Termina invocando El Stonegate Fiesta de BKB En el backline El caballero dragón Mantiene muy a ray El urs aguar Mientras que la medusa De Pacas Repartino consejos La primera víctima Termina siendo La cristal Medina en siguiente Y estoneado El Stone Termina cayendo Double kill Para Pacas Demostrando que es más En esta instancia Del juego Pero de la intenta Ponder el ilumbre Pero solamente Tira a caer A manos de Pacas Triple kill Para la gorgona No le salió Ni un solo kill A Balrax Aquí perderon Totalmente la pelea Y el segundo Rocham de la partida Si prende BKB Para intentar pelear Lo van a clavar Con un prime arbor Si es que no estás De snow Bueno Ya tiene la MKB Tier 2 En top cae A manos de IG Y al parecer Van a intentar Comenzar a Tocar terreno elevado Puede Quiere Defenderse Aquí Balrax Iluminate Intentar asegurar De que No le sea sencillo A IG Adelantarse Otro Iluminate Conecta No muy buena Carga Así que la oleada De creep Se mantiene Erguida Un El DK Espera sus 5 segundos Para la siguiente forma De dragón Y cuidado Que tiene la daga Disponible Fortifica Balrax Sacándose otro Recurso Defensivo De encima Tenemos un smoke Probablemente para rodear Y si van a rodear Si esto le sale mal Al equipo de Barros Pero en la partida Probablemente Ilumine Y tras ilumine Intentamos menguar Forma de dragón Vamos en el backline Y vamos a encontrar Oracle Podría ser la víctima Cuidado El Storm lo mide Hay visión Probablemente Crystal Maiden Si quiere internarla En la jungla Mientras tanto Madrex Espera paciente El Mosa Panda Salto Lo agarra Vortex Infecto Termina conectando La BKB Connectar Freezing La continuación Face Niega una buena Porción de daño Mágico El Storm tiene que caer Cuidado La medusa Con derrick Lo va a terminar Clavando el piso Al final de cuentas El Forstaf Lo pone en zona segura Pero atrás Queda rezagado Más héroes Ojo Colocamos la falsa Promesa Encima de Whisper Shaka A punto de perder La vida DC MC Soñado Prende la BKB Pero no tiene como Matar absolutamente A nadie Mateo Lo enfocan Pero se vuelve Eterio El siguiente Bien puede ser El Rekord También se vuelve Eterio El Storm encuentra El Vortex Puede dar la vuelta El Ursa Agüero Pero lo están Bikeando El Storm Termina clavando Al piso Spike Carp Es que no vale de nada Arkano Va a morir A manos de Matthew El Illuminate De Demon No vale de 2 horas Y SC de Barraca Se va Para Evil Genes En la parte superior La tienen clarísima Listo amigos Listo amigos Y así Todo fue un sueño Rápido Y certero Dos es de Barraca Para allí Vamos por el tercero Barro solamente No debe Mientras se le cae Todas las estructuras Medusa ya Tiene un cristal Y simplemente Para ampliar un poco El daño Y acabar esta partida Lo más rápido posible Tier 3 Cae en la parte inferior 20 segundos Para el Ursa Guaro Pero no frene El asedio Devil Geniuses La forma de dragón Se mantiene La siguiente barraca De Millie Va a caer En la parte inferior Y es mal aprovecha La sobre Bueno La posición De Shack Un poco cuestionable Lo setea Con un dragón No hay follow up Lo que vamos a El solar vine Lo que realmente Quiere aquí Es liquidar esta partida Y lo hacen Macri Para Evil Geniuses Para Evil Geniuses Seguimos trabajando Reign of Purity El Shard del Oracle Hace que es imposible Meter algo de daño Y el Storm Ha muerto Super fácil Stone Gaze CDNC Quiere pelear Se vuelve de pelea Camerace Y esta partida Se ha terminado GG Well Play Evil Geniuses 30 minutos La tuvieron muy clara ¿No? Parecía que Balrog Sacaba intercambios parejos Pero bastó Un traspien Ni siquiera creo que Era un juego mal Balrog La verdad Simplemente GG Siendo GG Y esta partida Termina 1 a 0 Por ahora